¡Yay! Quiero ser la primera en probar. Vamos a ver qué me toca. ¡Oh, es pepperoni! Seguro que le queda bien a la pizza. ¡Uy, qué genial! Y huele increíble. Lisa, ahora te toca a ti girar. Está bien. ¿Qué me tocará a mí? ¿Qué? ¿Cucarachas? ¡Qué asco! Pero después viene una deliciosas papas. ¡Ay, entiendo! Las papas no son para mí. ¡Ay, aquí están mis cucarachas! ¡Qué asco! No las agregaré a la pizza. ¿Entonces quieres girar la rueda del castigo? No, no quiero eso en absoluto. Mejor colocaré las cucarachas en la pizza. Incluso me están empezando a gustar. Una será suficiente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están en mi mano. ¡Qué asco! ¡Quítalas, quítalas! ¿Por qué te estás riendo? ¡Decora tu propia pizza! No es tan difícil para mí. Ahora vamos a cortar el pepperoni y ponerlo en toda la pizza. Ahora podemos enrollarlo todo y... ¡Oye, Lisa! ¡Mira qué increíble hot dog pizza me ha salido! ¡Es una delicia! ¡Ay, se ve tan apetitoso que también quiero probarlo! Samantha, ¿por qué haces que se vea tan rica? No puedo resistirme. La comeré. Creo que ya es suficiente. Ella ni siquiera lo notará. ¡Qué delicioso! ¡Ay, oye, Lisa! ¿Qué has hecho? Esta es mi pizza. Yo no te la di. ¡Devuélvemela! Oye, ¿y mi pepperoni? ¿Qué? ¡Devuélveme eso, glotona! Y ni siquiera mires mis delicias. ¡Come tu pizza con cucarachas! Bueno, está bien. Ahora probaremos. Bueno, amigos. Todos a la pizza. Espero que no muerdan. ¡Oh! Estas cucarachas se comieron toda mi pizza. No pensé que fueran tan voraces. Bueno, está bien. Queda un pequeño trozo. Y justo no hay cucarachas en él. Creo que me lo comeré. Vamos a probar. La pizza tiene un sabor extraño. Nunca probé algo así antes. ¡Espera un momento! ¡Samanta! ¿Qué hago? ¡Tengo una cucaracha en la boca! ¡Qué asco! ¿Pero por qué te ríes? ¡Ay, Samantha! ¿Puedo girar la rueda primero? Ok. ¡Hurra! Ahora probemos. ¡Oh! ¡Gosanos! No puedo soportar esto de nuevo. ¡Ay! No son gosanos. Es uva uva. La pizza con uva uva debe ser deliciosa. ¡Qué rico! Oye, ¿puedo girar la rueda? ¡Genial! ¿Qué tendré? ¡Oh! ¡Tatas de pollo! ¡Qué asco! Nunca las comí. No quiero. ¿Son tan desagradables? Seguro que no seré la primera. Así que, Lisa, tú primero. Bueno, no es difícil para mí. Ahora probemos la pizza con uva uva. Nunca probé esta combinación antes. Samantha, ¿por qué estás tan triste? Puedes mirar, pero no compartiré. Ahora pondremos todo el chicle. ¡Genial! Hay tantos colores. ¿O resulta una pizza tan brillante? Y tengo una idea genial. Hice origami antes. Así que ahora haré algo hermoso en mi pizza. Espera un poco más. ¡Listo! ¡Tengo una pizza floral! ¡Se ve genial! Pero yo tengo patas de pollo. No se puede hacer nada divertido con ellas. Pero al menos puedo hacer una broma, Lisa. ¡Ey! ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Quién me está tocando el pelo? ¡Oh, Samantha! ¿Qué pasa con tus manos? ¿Así que me estás haciendo una broma? Bueno, ya será el que comas la pizza con patas de pollo. ¿Son tan repugnantes? ¡Ah! Bueno, tendré que probar la pizza con patas de pollo. Todo en la vida tiene una primera vez. ¿Y si me gusta? ¡Oh! ¡Huele tan mal! No puedo imaginar poner estas patas en mi boca. ¡No! Solía correr esto por el suelo. ¡Qué asco! Lisa, no puedes entender esto. Mejor come tu pizza rápido antes de que me la coma toda. ¿Es tan fácil para mí? Ahora probaremos esta delicia. ¡Oh! ¡Está tan deliciosa! Samantha, qué lástima que no puedas probarlo. Es tan bueno que no puedo parar. ¡Mmm! Ya me la comí todo. Es genial. Incluso puedo inflar un globo. ¡Mira qué grande! ¡Ah, sí! Ahora estallaremos el globo. ¡Ja, ja, ja! ¡Estás lleno de chicle! ¿Y eso es tan gracioso? ¡Oh! Debería empezar a comerse unas patas de pollo. ¡Ah! Samantha, ¿qué has hecho? Estoy lleno de chicle. Y ahora lo limpiaré todo y te enseñaré una lección. ¿Crees que te lo has comido todo? Pero no es así. Debes girar la rueda del castigo. ¡Vamos, gira! ¡Oh! Espero que me toque algo agradable. Solo espero que no sea demasiado horrible. ¿Y qué me ha tocado? ¿Nube de tormenta? No suena tan mal. ¿Dónde está? ¿Hola? ¡Ey, eso duele! ¿Qué está cayendo sobre mí? ¡Oh! ¡Son las patas de pollo! ¡Qué asco! Estoy cubierto de asquerosas patas de polla. Desde ahora comeré todas las pizzas con cualquier relleno. No me gustó esto en absoluto. Ahora giraré la rueda. ¡Ay, qué me tocará! ¡Guau! ¡Gomitas de ojos! ¡Qué genial! Debo comer estas gomitas de ojos lo antes posible. ¡Son tan lindos! ¡Mire mi mano, Lisa! ¿Quieres reírte? ¡Bi, bi, bi! ¿Realmente se ve tan gracioso? No solo son divertidos, sino también muy sabrosos. Ahora los probaré. ¡Oh, guau! ¿Están tan deliciosos? ¡Lisa, ni siquiera me mires así! Mejor gírate y consigue tus propias golosinas. Ahora veremos qué me toca a mí. Quiero una golosina. ¡Ay, qué asco! Tengo pequeños pulpos. Con ellos la pizza seguramente será desagradable. Se ven tan resbaladísos y asquerosos. Bueno, intentaré poner algunos en la pizza. Incluso agarrarlos me da asco. Y su olor es horrible. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Oh, huelen horrible! Mientras Lisa se retuerce de repugnancia por las pulpos, yo pondré en la pizza las lindas gomitas de ojo. Ahora pondremos un par de ellos para que la pizza no sea solo deliciosa, sino también hermosa. ¡Amen! ¡Guau! Se ve increíble. Necesito probar un trozo pronto. ¡Mmm, qué delicia! ¡Oh, también me encantaría probar la pizza de Samantha! Se ve tan apetitosa que no puedo dejarte mirar cómo la comen. ¡Samanta, casi te has comido toda la pizza sola! ¡Lisa, mira! ¡Me salió un tercer ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Debo comerla rápidamente! ¡Mmm, delicioso! Ya terminé. Y ahora te toca a ti. ¿O yo? Bueno, lo intentaré ahora. ¡Oh! Los pulpos definitivamente arruinan mi deliciosa pizza. ¡Uf! ¡Huelen tan mal! ¡No puedo comerlos! ¡Se sienten como de goma! ¡Imposible de masticar! ¿Ah, sí? ¿Te parece gracioso? Toma estos pulpos para ti. ¡Oh! ¡Qué pulpo tan horrible! ¡Está en mi boca! ¡Qué asco! ¡No quiero volver a comerlo nunca más! ¡Todo por tu culpa tuve que comer un pulpo! ¡Listo! ¡Prepárate! Ahora te alimentaré con algo delicioso. ¡Aquí está tu pizza! ¡Cómatelo todo rápido! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡No me gusta nada! ¡No puedo comer esto! ¡Huele tan mal! Samantha, decidamos que hacerle primero. Piedra, papel o tijera. ¡Genial! ¡Gané! Giro primero y me toca... ¡Papas fritas! ¡Genial! Y si giro un poco el volante, entonces Lisa tendrá que comer pizza con cucarachas. Ella ya está acostumbrada a eso. Samantha, ¿qué has hecho? Así no se puede. Deberían tener papas fritas, no cucarachas. ¡Corrije eso! ¡Perfecto! Eso es mucho mejor. ¡Guau! Aquí están mis deliciosas papas fritas. ¡Qué genial! Ahora intentaremos ponerlas en mi pizza. Ni siquiera te daré un trozo. ¡Gira el volante todo! ¿Y quién me tocará a mí? ¡Oh, qué asco! ¡Ajo! ¿Cómo voy a poner ajo en la pizza? ¿Por qué huele tan mal? ¡Uy! ¡Es el ajo de hondo! Tendré que ponerlo en la pizza. Voy a oler mal después de esto. Pero bueno, después de un desafío. Aunque saben, se me ocurrió una gran idea. ¿Puedo pelar rápidamente todos los dientes de ajo? Así es más fácil comerse los dientes. Y ahora... ¿Los limpio? Algo así. Y ahora pondremos todo en la pizza en forma de corazón. Solo mira lo lindo que queda. Genial. Entonces puedo empezar a decorar mi pizza. Tengo papas fritas, así que haré una cara sonriente. ¡Mira qué carita tan linda quedó! Bueno, no está mal. Ahora te mostraré la belleza. Necesito más dientes de ajo. Lleno el corazón con ajo. Y así se ve mucho más bonito. Así es tan hermoso que ni siquiera quiero comerlo. Pero parece que debo. ¡Qué desperdicio! ¡Mi pizza huele horrible! Bueno, entonces elegimos tu castigo. ¿Qué quieres? ¡Nada! ¿Qué me tocará? ¡Oh, qué asco! ¡Me tocó en la licuadora! ¡De verdad tengo que mezclar toda mi pizza de ajo en puré! Bueno, espero que sea más fácil comerla así que entera. Tengo que encender la licuadora. ¡Wow! ¡Incluso en la licuadora se ve asquerosa! ¿Y cómo voy a comerla? ¡Uf! Pizza de ajo en forma de batido. Esto es lo peor que he visto en mi vida. ¿Y cómo se supone que debo beber esto? ¡Wow! ¡Incluso con pajita! ¡Qué horror! Bueno, tengo que probarlo. O no pasará el desafío. ¡Oh, qué asco! Es tan horrible que mi estómago protesta por ese sabor. ¡Ew! No he bebido todo, pero disculpen. ¡Ew! ¡Qué horror! ¡Qué fuerte huele! Me siento un poco mareada. ¿Qué? ¡Lisa! ¡Despierta! Perdió el conocimiento. ¡Qué horror! Debemos disfarcer todo este olor para que Lisa despierte. ¿Qué fue eso? ¡Qué horror! Bueno, es hora de un bocadillo delicioso. ¡Qué rico! Annie, ¿te importa si empiezo yo? ¡Genial! Veamos qué hay aquí. ¡Wow! Parece que me tocaron las galletas Oreo favoritas. Por favor, que haya algo rico por ahí. Es un trozo de carne, simplemente un trozo de carne cruda. ¡Qué asco! ¿Y qué hago con esto? Si huele fatal, tal vez la fuente de chocolate mejore un poco el sabor y el olor. Después de todo, no hay comida que el chocolate no mejore, ¿verdad? Bueno, probemos ahora. ¡Oh, eso es tan asqueroso! ¡Ni siquiera puedo morderlo! ¡Tengo una idea! Mientras Jenny está ocupada con sus galletas, simplemente puedo lanzar este trozo de carne bien lejos. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Me dolió un poco! ¿Qué está pasando aquí? Chicas, ¿de quién es este trozo de carne? Ani, no se puede hacer eso. Debes comerte todo eso. Esas son las reglas de nuestro desafío. Así que todo hasta la última mordida. ¡Ay, qué asco! Vas a... Están satisfechos, me lo comí todo. Tranquilízate, Ani. Es solo un desafío. Ahora sumergiré mi galleta de chocolate y... ¡Oh, simplemente increíble! Pensé que era imposible, pero este chocolate dice que las galletas Oreo fueron aún más deliciosas. Parece que tengo un dulce favorito. Si vierto un poco de chocolate en este tazón, será mucho más cómodo. ¡Oh, sí! Ani, esto es asombroso. ¿Asombroso, dices? Justo cuando me llegó una hermosa plumita. Mira qué bonita, Jenny. ¡Ups! Te ves increíble, amiga. A mis seguidores definitivamente les encantará. Miren, parece que Ani tiene una nueva mascarilla facial. ¿Eres tan divertida? Bueno, veamos qué tenemos aquí. ¿Qué? ¿Un cactus? Es espinoso. ¿Y cómo es comestible? ¡Ay, espero tener suerte! ¡Ay, qué miedo! Tengo miedo de mirar que hay... ¡Dios mío! Un plato entero de fresas frescas y jugosas. Me encantan. Me encantan. Bueno, ya no puedo esperar para empezar. Mmm, qué aroma. Vamos a sumergir nuestras fresas en chocolate. Creo que es una combinación perfecta. Ahora probaremos. Dios, esto es tan delicioso. Podría comer esto todos los días. Parece que tengo una idea. Vamos a hacerlo todo más fácil. Sí, vamos a llenar todo el tazón de chocolate. Ahora esta delicia se puede comer con una cuchara. Y las manos se mantienen limpias. Mmm, qué riquísimo. Se ve tan apitoso, Jenny. ¿Te importaría compartir con tu amiga? Tienes un plato entero allí. Si al menos solo... ¿Qué? Eres una tramposa. Nada de amiga. Ay, Jenny. Terminó sus fresas. Y eso significa solo una cosa. Ahora es mi turno de comer esto. ¡Oh, hombre! Bueno, debo haber alguna forma de comer este cactus sin lastimarme. ¡Exacto! Lo siento, amigo, pero un pequeño recorte no te hará daño. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, mucho mejor! Mmm, ¿y sin tus espinas? No parece tan intimidante. Tal vez también eres sabroso. Bueno, ahora lo vamos a probar. El primer bocado... ¡Oh, ya! Mmm, y si... ¡Oh, ese fue tan delicioso! ¿Qué pasa, Annie? ¿Qué? ¿Resulta que el cactus es sabroso? ¿En serio? ¡Tengo que probar esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¡Annie, me engañaste de nuevo! ¿De verdad? Creo que no lo has probado correctamente. ¡Hey! Ok. Esta vez soy la primera. Así que... Finalmente tuve suerte una paleta tan hermosa y apetitosa. ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Aún está tan mal, Annie! Ahora veamos qué me tocó a mí. Mmm, ¿esto es una broma? ¿Una cebolla? ¿Debo comerme toda una cebolla? ¡Qué asco! Bueno, al menos tengo la fuente de chocolate. ¡Vamos a probarlo! ¡Oh, oh! ¡Chis! Ok. ¡Ah! ¡Qué asco! Esta cebolla es tan maloliente y desagradable. ¡Annie, seguro que no puedes compartir conmigo! Lo siento, Jenny. Pero esta chupeta es mía. ¡Ay! ¡Es tan dulce! Imagino lo deliciosa que será cuando lo bañe en chocolate. Así. ¡Wow! Es increíblemente deliciosa. Y porque no lo hice antes, con esta hermosa chupeta me siento como en una verdadera princesa. ¡Vingo! Bueno, parece que se me ocurría algo. Cortamos la cebolla en pedacitos más pequeños. Y ahora entra en acción el ventilador. Entonces, Annie, ¿pensabas que podrías esconderte de este olor? ¡Oh! ¿Dónde está mi príncipe? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de dolor es este? Jenny, esto es sobre tuya. Eres una traviesa. No olvides que debes comer esa cebolla. ¡Ah! ¡Ay, tienes razón! Tendré que comer esta cebolla. Pondré tanto chocolate como sea posible. Espero que cubra el sabor desagradable y el olor de la cebolla. ¡Vamos a probarlo! ¡Ay, no! ¡Esto es horrible! ¡Tengo que comerlo todo! Ahora te mostraré un truco, Jenny. Voy a abrir esta tapa y dentro habrá algo delicioso. ¿Esto es una broma de nuevo? Primero la cebolla y ahora... Sí, parece que tus trucos no te salvaron. ¿Y qué me tocó a mí? ¡Sí! ¡Es mi chicle favorito! ¡Uba, buba, sabor, cola! ¡Es tan delicioso! ¡Qué suerte la mía! ¡Oh, hombre! Pero a mí no me está yendo tan bien. No puedo creer que tenga que comer ajo. ¡Lo odio! Piensa en chocolate, Jenny. Piensa en chocolate. No pienses en ajo. ¡Uf! Es extremadamente asqueroso. Pero todavía me queda bastante. Cuanto más rápido lo coma, más rápido terminaré con esto. ¡Vamos, Jenny! ¡Un poco más! Parece que tu aliento es simplemente asqueroso. ¡Qué bueno que siempre llevo un aromatizador! ¡Ahí! Eso es un poco mejor. Bueno, ¿en qué me quedé? ¡Tú! Sí, mi chicle favorito, uba, buba, con sabor a cola. ¡Mira cuánto chicle hay aquí! ¡Quiero comerlo todo completo! Ahora lo sumergiremos en chocolate para que sea aún más delicioso. ¡Guau! ¡Qué rico! Nunca pensé que la cola y el chocolate podrían combinar tan bien. Ahora vamos a inflar una bomba. Lo siento, amiga, pero tu bomba no durará mucho. ¡Ja! ¡Ups! No entiendo cómo sucedió eso, Annie. Intenté inflar de nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos tras las rejas? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayuda! Ok, ¿por qué nos preocupamos, Stan? Hay cantados colgando por aquí. Parece que debemos abrirlos. ¿Qué es esto? Parece que tendremos que pasar por algunas pruebas. Empecemos con los cubos. ¡Vamos! Espero que no me salpique algo desagradable. Bueno, para descubrirla tenemos que tirarte la cuerda. ¡Qué suerte tuve! Estuvo delicioso. Stan, ahora te toca a ti. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh, hombre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero al menos me tocó la llave. Podemos abrir el primer candado. ¡Oh, yeah! Estamos un paso más cerca de liberarnos. Parece que nos espera el próximo desafío. ¿Tendré que meter las manos en esta extraña caja? Espero que ahora me vaya bien. ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡Prueba primero! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Odio el brócoli! ¡Ahora te toca a ti! Bueno, parece que tengo más chance de tener suerte. ¡Qué rico! ¿Y qué tal si compartes un poco conmigo? Ni hablar. Me ocuparé de este batido yo sola. Por cierto, está vacío y no hay llave, así que debe estar en tu asqueroso cóctel. ¡Vamos, pruébalo! ¡Ah! Por salir de aquí, estoy dispuesto a beber incluso esta porquería. ¡Ah! ¡Ahí está la llave! Vamos a abrir el segundo candado cuanto antes. ¡Queda muy poco para liberarnos! ¡Estamos avanzando a buen ritmo! ¡Bien hecho! ¡Sigamos adelante! Ok. ¿Qué habrá en esta caja? ¡Decidamos qué será el primero! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uf! Ese estuvo cerca. ¡Stan, confío en ti! Solo espero que no sean gusanos. ¡Que no sean gusanos! ¡Ay! ¡Son ellos! ¡Les tengo mucho miedo! ¡Stan, no te preocupes, estoy contigo. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Busca nuestra llave! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! Espera, ¿y la llave? Solo hay un papel. Parece que es el código de la cerradura. Necesitamos ingresarlo y ya tendremos otro candado abierto. ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Eres una cobarde! ¡Tendré que abrir las cajas cortas yo! ¡Oh, guau! ¡Es un muffin de chocolate! ¡Los adoro! ¡Oye, Stan! ¡Stan! Bueno, disfruta. Mientras tanto averiguaré qué hay en la otra caja. ¿Es algún tipo de pistola? ¡Oh! Mejor dame la pistola a mí. Creo que puedo usarla mejor. Parece que esta pistola convierte lo desagradable en algo delicioso. La necesitaremos pronto, porque en la tercera caja fuerte hay queso mal doliente. ¡Exacto! Vamos a arreglar este queso ahora mismo. ¡Oh, un pastel! Esta es otra cosa totalmente diferente. ¡Se ve muy rico! ¡Están! ¡Veo que también quieres probarlo! ¡Claro! ¡Te daré la mitad! ¡Hurra! ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Aquí está la llave! ¡Vamos a abrir el cuarto candado cuanto antes! ¡Más de la mitad de los candados ya están afuera! ¡Sólo quedan tres! ¡Hurra! ¡Oh, ya estoy cansado! ¡Tendré que seguir participando en estos desafíos! ¡Espero que esta vez me toque algo delicioso de nuevo! ¡Otra vez! ¡Espero tener suerte de vez en cuando! ¡Que esta sea la ocasión! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta la cola! Aunque no hay ninguna llave en esta cola. Bueno, tendrás que beber la cosa desagradable entonces. ¡Vamos, Lisa! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Está imposible beberlo! ¿Dónde está nuestra pistola? ¡La necesito ahora mismo! Ahora sí, algo diferente. Creo que será muy sabroso. ¡Cómo amo el café de Starbucks! ¡Qué rico! Solo que no hay llave en él. ¡Qué extraño! ¡Broma! ¡Aquí está la llave! ¡Es hora de abrir el quinto candado! Quiero hacerlo yo mismo. Por favor, dame la llave. ¡Bueno, tenla! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Solo quedan dos. ¡Vamos a apurarnos! Decidamos quién mete las manos esta vez. ¡Bien, Marín! ¡Tapi, wey! ¡Ah! ¡Ahora me toca hacer el trabajo! ¡Qué tontería han metido ahí esta vez! ¿Algo blando? ¡Ay! ¡Son ratones! ¡Les tengo pánico! ¡Pero por salir estoy dispuesta a todo! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a abrirlo! ¡Hey! ¿Y qué hay de mí? ¿Otra vez un código? ¡Vamos rápido! ¡Ingrésalo! ¡Hurra! ¡Queda poco! ¡Parece que nos espera algo interesante! ¡Oh! ¡Algo nuevo! ¡Veamos qué hay detrás de esas cuartitas! ¡No quiero ser el primero! ¡Ya estoy cansado! ¡Bien! ¡Será la primera! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ahora estoy completamente cubierta con esta asquerosa espoma! ¡Stan! ¡Abre tú! ¡Yo no lo voy a hacer más! Bueno, también tengo mucho miedo, pero tengo que hacerlo. ¡Ah! ¡Esto es pintura! ¡Qué pesadilla! ¡Queda una puertita más! ¡Decidamos con piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Parece que la abriremos juntos! ¡Hurra! ¡La última llave! ¡Vamos! ¡Podemos irnos de aquí! ¡Hurra! ¡Somos geniales! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Quiero irme de aquí! ¡Vamos! ¡Hacia nuevas aventuras!